Buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu Samsung Galaxy S21 FE para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí una de esas opciones es la grabadora de pantalla cuando pulsamos aquí en grabar pantalla tenemos estas informaciones aquí podemos elegir si queremos grabar la pantalla sin sonido con sonidos de dispositivo o de multimedia de micrófono y hay que elegir una de esas opciones y también podemos pulsar aquí para que se muestren las pulsaciones y toques en la pantalla y ahora pulsamos aquí en iniciar grabación vemos una cuenta atrás aquí lo podemos también omitir y ya estamos grabando la pantalla aquí también tenemos la opción de pulsar en este botón y con esto podemos dibujar en la pantalla mientras se grabe y también podemos pulsar aquí en este botón y con esto se abre este icono que muestra la imagen de la cámara frontal y si quieres hacer una pausa pulsamos aquí en este botón si quieres volver a grabar pulsamos en el mismo botón y si quieres terminar la grabación pulsamos en este cuadrado y como puedes ver se ha guardado la grabación y ahora cuando entramos en en la galería podemos encontrar nuestra grabación aquí y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y